¿Qué es la máscara de la viuda negra? ¡No, no, no, no! ¡Dejá eso ahí! Mira, qué casualidad que justo cuando íbamos a ir a la UDH para decir que tu papá era inocente, mira lo que nos estamos encontrando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque de cajones que tenemos que llevar eso para la UDH. Para donde los Pacos. Mi papá está ahorita ya dando declaraciones. Yo sé, tú dijiste que mi hermano se lo llevó. ¿Y si no es él? ¿Y si ella vino acá a dejarlo para culpar a mi papá? Es que no puede ser. Ay, no sé, Yuli, pero tú viniste a cambiar. Así que anda y bueno, después nos lanzamos para la UDH y que pase lo que tenga que pasar. Todo esto puede parecer muy sospechoso Pero Ángel, yo no soy el asesino ¿Dónde estabas anoche cuando mataron a Pascual? La viuda negra me quiere incriminar Dime algo, ¿ustedes qué tienen en contra de mí? ¿Por qué creen que yo soy el asesino? Eres el primer sospechoso Encajas perfectamente con el perfil del criminal Fuiste policía Te la pasas entre nosotros Podrías perfectamente Tienes los conocimientos para dejar la escena del crimen impecablemente linda Te la pasas aquí, escuchas comentarios Sabes de nuestro movimiento Puedes perfectamente ir adelante un paso Delante de nosotros ¿Qué pasa? Todo eso suena lógico, pero fantasioso La última abrazada de un moribundo que no tiene dónde agarrarse Una teoría de juguete es lo que estás diciendo Ustedes no tienen evidencia De que yo maté al viejo bombichini Así que por favor, déjenme en paz Por algún lado te vas a resbalar y te vas a caer Vamos a conseguir pruebas Pero tú de esta no te salvas La abrazada no se llevaba bien con mi padre, pero yo estoy seguro que no la maté ¿Y cómo está usted tan seguro? Tiene todo el sentido que ella lo haya mandado a matar Es muy posible que la vida negra trabaje para ella Porque extrañamente todos los asesinatos que cometen le favorecen Y para mayor fortuna, nunca la inculpan Ni le comprueban ningún tipo de vinculación alguna con el crimen Yo confío ciegamente en mi esposa Confíe tan ciegamente o puede terminar como sus anteriores maridos Piénselo bien y entrégala a tiempo O es que de alguna manera a usted le interesa encubrirla Usted no se ve muy afectado por la muerte de su padre Yo no quería denunciarte, pero... ¿Tú no me dejaste otra alternativa? ¿Tú sabes qué es lo que más me duele de todo? Es que mi hijo y yo valemos mucho menos para ti Que un caso Que una medallita Que una condecoración Tú sabes que eso no es así, Simon ¿Tú sabes que él me pregunta todos los días por ti? Todos los días Él cree que... Que yo soy el culpable De que tú te hayas ido de la casa Y lo más triste de todo es que él te incluye En sus dibujos Como si tú fueras su mamá Déjame regresar a ti, Simon Por favor Déjame demostrarles que ustedes son los más importantes en mi vida Yo estuve a punto de renunciar a este caso por ustedes ¡Cállate! Ya está Más que claro Que para ti atrapar a la baronesa Es mucho más importante que nosotros ¿Cómo le explico a mi hijo Que su mamá Me metió preso? ¿Cómo le explico que por tu culpa Él se va a quedar sin papá? Tú jugaste con los sentimientos de un niño de cinco años Y con los sentimientos del hombre que más te amaba En esta vida Pero está bien Está bien A mí no me queda otra opción Yo... Yo voy a seguir preso Pero tu castigo va a ser la culpa Eso te va a acompañar hasta el fin De tu vida ¿Y sabes qué? No tuviste nada Nada No tienes nada para atrapar a la viuda joven Y me destruiste Entiende Ya Federico me demandó para quitarme a mis dos hijos Ya el tribunal de familia vino hasta mi casa ¿Y tú qué crees que voy a hacer yo? Que me voy a quedar aquí tan tranquila Esperar y ver cómo me quitan a mis hijos No, Abril Pero si a todas luces se ve que Federico No está en capacidad de criar a dos niños por su cuenta Sí, pero tú no sabes lo que es capaz de hacer un hombre resentido Y más si se trata de Federico Que no sabe cómo manejar sus emociones Que todo lo lleva a los extremos Federico tiene una rabia enorme Y esta es su venganza Así que lo mejor será que yo vea las cosas desde afuera Y que me enfrente a Federico sin contemplación Buenas ¿Qué tal, Abril? Vicenta, necesito hablar contigo a solas Ustedes no poseen evidencia que demuestren la presencia De la baronesa Inma von Parker en el hecho punible Además puedo alegar la declaración ilícita Puesto que no hay elementos probatorios con Vicente en el caso Y si voy a la fiscalía Puedo solicitar una sentencia absolutoria Lo que haría por cerrado el caso de Pascual Bumbichini Cálmate, doctorcito Ya estás hablando de sentencia absolutoria Y aquí todavía no se ha hecho una denuncia legal ¿No te parece demasiada defensa Para un simple interrogatorio de colegio? No tenemos evidencias Pero si el móvil Si lograbas sacar del mapa al viejo Bumbichini Tu marido le daba la constructora Y automáticamente a ti te quedaban unos realitos, mi amor Para completar para el mercado Y para pagarle al parquero del estacionamiento Ustedes no pueden acusar a la baronesa de cuanto crimen hay en la calle Ella tiene su cuartada Y su cuartada es que estaba con Sonia, ya se los digo La baronesa ha estado involucrada en varios crímenes Incluso antes de llegar al país Y siempre convenientemente tiene cuartada Nosotros sabemos que no te manchas las manos de sangre por nadie Pero te podemos ubicar como autor intelectual del crimen Esto fue lo que le mandaste hacer a tu suegro ¿Sabes qué? Tu propio esposo Fue quien te puso la soga al cuello Acaba de decirnos Que tú y el obsiso se odiaban Quizá ya sea fotos de mi vista El hecho de que ese señor y yo no nos las hayamos llevado bien No quiere decir que yo lo maté Ni que encargué su muerte, Alejandro Todavía hay mucha gente Que me detesta, detective Que está viva Y que quiere verme sufrir ¿Usted lo que está buscando es una enfermera o una nana? No, 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 no Es algo más que una enfermera Necesito que seas la madre Sustituta de mis hijos Para que le puedas dar mejor apoyo Crianza Mejores principios Eso Señor Humboldt ¿Por qué me ofrece esto precisamente a mí? ¿Y no viene con la señora Vicenta? Ah, porque ella no tiene nada que ver con esto Y a partir de ahora mucho menos Porque le puse una demanda para quedarme con la custodia de los niños Y claro, te necesito a ti para presentarte ante el juez Para demostrarle que mis hijos van a tener el cuidado de una madre como tú Ah, así es la cosa Sí Pues déjeme decirle, señor Humboldt, que se equivocó Mi amiga es Vicenta Y si debo apoyar a alguien, va a ser a ella No a usted Lo siento mucho Pero conmigo no cuenta Y Federico me advirtió que sacarme de la presidencia de la fábrica de chocolates Era solo el principio Me votó Así de simple Y todo porque las acciones que me vendió la varonesa Están en litigio Por eso Cristian Eso es lo más importante para ti Y créeme que te entiendo Pero a mí me quiere quitar a mis hijos Nos está castigando Yo sabía Yo sabía Yo sabía que Federico con esa carita de yo no fui De que no rompe un plato Rompe la vajilla completa Es que lo detesto Eso fue lo que tú ganaste Con todas tus imprudencias Ahora Federico se está vengando de nosotros Quiere golpearnos donde más nos duele Y conmigo ya lo hizo Pero sabes que Vicenta Hay algo mucho más importante que la fábrica de chocolates Y es mi hijo Y yo no voy a permitir que Federico Se quede con el pequeño Patrick Se llama Federico III Y no es tu hijo Cristian Legalmente los dos niños son de Federico Pero los dos fueron míos primero Y el recién nacido biológicamente es mío Vicenta Y lo voy a demostrar ¿Ah sí? Y de esa manera hundirme más a mí Vicenta tú sabes que yo por ti soy capaz de hacer lo que sea Pero esta vez no te puedo complacer Lo siento mucho Pero Federico no se va a quedar con mi hijo Y si me lo propongo tampoco se va a quedar con José Guillermo Lo que él convirtió en legal Yo lo voy a hacer ver como un engaño Total Lo que es igual no es trampa Ponte en mi lugar Julio Como ex policía Tú francamente en esta situación No te dejarías detenido a ti mismo por averiguaciones Ahí está Eso pensé Eso pensé ¿No te parece mucha casualidad que tú hayas salido ayer Libre? Y en la noche ya la viuda negra estaba atacando de nuevo Es como para despertar suspicacia ¿O no? ¿O no? Y entonces yo tengo que quedarme preso por una suspicacia Que inservible se ha vuelto la UDH Menos mal que yo ya no trabajo con ustedes Julio tenemos una orden de un juez Una orden de allanamiento Para requisar tu casa Mientras tú te quedas aquí detenido Ah sí, pues muy bien Aprovechen y echen una limpiadita a mi casa Mientras están en eso Julio, lo único que yo espero Es que no encontremos nada que te incrimine Te juro que es lo único que deseo ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes aquí? Papá, vinimos porque encontramos algo en casa de June Queríamos retirar los cargos contra mi papá Porque nosotras en ese momento dijimos lo que sentíamos Claro, porque estábamos chorreadas Pero hasta hace poquito pensábamos que el papá de June era inocente Pensaban en pasado ¿Y qué las hizo cambiar de parecer? Esto, señor La máscara de la Samurana Justamente con usted quería hablar, señor Pumbo Quiero hacerlo por el bien de su familia Por el bien de Vicenta Por el bien de los niños Incluso por su bien Con respecto a eso, no tengo nada que hablar con usted Sin ser descortés Todas las parejas que se divorcian llegan a un acuerdo Reflexionan por el bien de su familia ¿Por qué llegar a los extremos con un pleito ilegal? Eso no es justo La extremista es Vicenta, no yo Ella incluso me obligó a delinquir para conseguir a José Guillermo Ella me mintió, me traicionó Y solo por eso merece quedarse sin hijos, sin nada ¿Qué piensa hacer usted solo con dos niños? Por eso vine hasta acá A buscar ayuda Carelis, piensa en lo que te dije Reflexiona Pero eso sí Trata de hacerlo lo antes posible Con su permiso ¿Se puede saber qué fue lo que te propuso el señor Humboldt? La baronesa va a tardar Bueno, pero la voy a esperar el tiempo que sea necesario porque es mi esposa Aunque sé que tiene un excelente abogado, pero la voy a acompañar Eso está clarito El tipo Julio es la viuda negra No necesariamente Yo recuerdo bien claro que cuando Josué se llevó preso a mi papá Esa caja no estaba en el mueble Incluso después cuando fui a la mansión tampoco estaba Esa caja apareció luego Alguien la metió en mi casa Está bien Rosario, llévalas a la casa Vamos a suponer que tú no tienes nada que ver con el asesinato de ese tal Pascual Vamos también a suponer que tú eres inocente de todos los crímenes que se te han acusado Que por cierto, tu expediente es más largo que la historia de la humanidad Pero si de verdad tú eres inocente Entonces el mundo la tiene agarrada contigo, mi vida santa Ajá ¿Tú qué tienes que ver con la estafa que le hicieron a la fábrica de chocolates Humboldt? Ese caso no tiene nada que ver con la baronesa La declaración de Simón Madero no acusa a Inma von Parker Su alegato determinó que el culpable del fraude fue Matías Humboldt Ya va, pero ¿de qué estafa y qué fraude me están hablando ustedes? ¿Usted le pagó a Simón Madero para que él quebrara la fábrica? Si es así, es mejor que confíese de una vez antes de que Simonsito la entregue en cada playera, ¿sabes? Ok, cambié el tema porque me dormía Si ustedes comprueban que el dinero que ese señor tiene en su cuenta salió de mi chequera o de alguna de mis empresas, ustedes me llaman Pero mientras tanto, por favor, no me molesten más para esto ¿Y van a ir por Simón? Porque contra él tampoco tienen nada Vicenta, aunque te cueste reconocerlo, tú ahora solo cuentas conmigo Mira, buscaremos a un abogado Y yo estoy seguro que el abogado entenderá perfectamente que tú y yo podemos formar esa familia decente para esos dos niños Ganaremos, Vicenta Pero eso sí, juntos No, Cristian, no Tú no entiendes que si intervienes en vez de ayudarme lo que vas a hacer es anularme por completo No, Cristian, pero ¿por qué no entiendes? Dios mío, ¿por qué? No, Vicenta, la que no entiende eres tú Que no comprendes lo que estoy sintiendo por ti No, Cristian, no, no Yo no quiero ni puedo Tú no entiendes Federico me está demandando por serle infiel contigo Si tú te empeñas en pelear por los dos, sería como admitir que si fui mujer tuya y eso no es así Ajá, entonces dime cómo hacemos Porque yo no pienso dejarte sola con todo esto Y menos, menos queriéndote como te quiero ¡Cállate! ¡Cállate! Cristian, yo en este momento no quiero escuchar nada de sentimientos, ni de enamoramientos, nada en lo absoluto Yo en este momento solo puedo tener cabeza y corazón para salvar a mis dos hijos Yo no quiero nada contigo, ni con nadie Pero Federico se volvió loco ¿Cómo te va a pedir a ti eso? Que cuides a sus niños Ni que tú fueras una niñera, por Dios, ¿pero qué le pasa? No, pero yo lo puse en su sitio Yo lo puse en su sitio porque yo no pienso servirle a él para que un tribunal le dé a los niños a cuenta de que ya consiguió que se los cuidara Es que ni por todo el dinero del mundo, Abril No, es que además nosotros estamos aquí es para ayudar a Vicenta, no al trastornado de... No al señor Humboldt Abril, ¿tú crees que... Que Federico sí pueda salirse con la suya y quitarle a los niños a Vicenta? No lo sé, Carelis, no lo sé La situación es bien complicada y cada vez más difícil Vicenta se ha metido en tantos problemas y ha cometido tantas ilegalidades Que si Federico es tan astuto como ella misma nos dijo La va a destrozar Por favor Denúnciala Y así llegas a un acuerdo con la nueva fiscal Tú dices que fue ella la que te entregó el dinero Hazlo por Sebastián No lo dejes solo Mira, por favor, no me sigas manipulando conmigo Déjame en paz Y si me tengo que poder ir a la cárcel lo voy a hacer Pero yo no te voy a dar el gusto Estás más concurrido que pasillo de centro comercial, mi vida santa No, que digo centro comercial Que tienden remate dos por uno Sin vendedor ni vigilante Vamos, ábrele la puerta al doctor Que tiene la orden para hablar con el acusado Y tú, mi vida santa Déjame el favor y deja ya de meterle el dedo a la llaga Que te estás haciendo un túnel del metro en ese corazón Simón, encontré la forma de salirte de aquí Pero tienes que mantener la boca cerrada Vas a quedar libre de toda condena Pero jamás Escúchame bien, jamás Debes admitir que la baronesa te dio el dinero Ve y dile a África que venga para acá Espaciano, ¿hasta cuándo me tengo que calar este circo? Déjame libre, mi hija me necesita Por Yuli, no te preocupes De ella me encargo yo No ¿Tú sabes que es como otra hija para mí? ¿Cómo que encargarte tú? De mi hija me encargo yo Ni tú ni nadie, por favor Más que vale que te sientes, Julio Por favor No me trates de esa manera ¿Entendiste? Tú no me vas a tratar como un delincuente en este momento Y con tus aires de displicencia y de sobrado Tú sabes muy bien que yo conozco tus secretos Yo he hecho trabajos sucios para ti y tu familia Así que deja de mirarme, oíste, por encima del hombro Y tratarme como cualquier persona Porque yo sé quién eres tú ¡Cállate y siéntate! Un momento, deja de amenazarme Porque tú sabes lo que te espera ¿A qué te refieres? Espaciano, si yo llego a caer preso Todo el mundo se va a enterar Y a mí me va a encantar que lo sepan Que tú eres el padre del hijo de la pelusa Así que tu credibilidad como capitán de la policía Y como hombre de familia y matrimonio Se van a venir al piso Sin que tengas tiempo de reaccionar Esta máscara La consiguió Julie en tu casa Y la trajo para que la analizáramos ¿Qué puedes decirme al respecto? Julie, Sofía y Janet Vinieron a cambiar su declaración en tu contra Pero al pasar por tu casa se encontraron con esto ¿Me puedes explicar qué significa? ¿Ustedes por qué dicen que esa máscara es mía? ¿Por qué quieren incriminarme de algo así? La verdad, no tiene huellas digitales por ningún lado Pues ahí lo tienen ¿Qué más quieren? Es verdad, no podemos probar que es tuya Pero tú tampoco puedes probar que no lo es Y el hecho de que tu propia hija la haya encontrado en tu casa Te incrimina lo suficiente como para mantenerte aquí para averiguaciones Pero bueno, por favor, Ángel, ¿qué estás diciendo? No puedo creer lo que estás diciendo en este momento No se dan cuenta que esto es una trampa Una trampa para incriminarme No se dan cuenta de lo que es A ver, gran oráculo de la investigación Ilumínanos A ver si dilucidamos qué es lo que pasa Es obvio que la viuda negra quiere incriminarme Quiere usarme como chivo expiatorio Pero yo no soy la viuda negra Ni tengo nada que ver con esa máscara Eso tienen que tenerlo en cuenta Más les vale que me crean Felicitaciones, Alejandro Definitivamente eres un buen detectivo Como lo predije el día que te graduaste Mi amor, no me ensucias lo que limpié ¿Sabes qué? Yo te ayudo a limpiar otra vez Pero esta noticia tengo que dártela así ¿Qué pasó? Cuéntame cómo te fue ¿Cómo te fue? Pase el examen Mi amor, al fin le estás hablando Con el detectivo Alejandro Abraham No lo puedo creer Ahora soy la novia de un detective De un detective Felicitaciones, mi amor Yo sé que tú vas a ser el mejor detective de este país Ahora sí puedes ensuciar el piso, lo que quieras ¿Qué pasó? Dije algo inapropiado Tú sabes lo que dijiste, Inmaculada Tú sabes perfectamente lo que dijiste Por supuesto que lo sé Porque de esa etapa de mi vida recuerdo absolutamente todo Perdón ¿Estás lista? Sí, sí, ya podemos irnos Como de costumbre accedí a colaborar con el detective Abraham Pero ya es hora de que él siga en lo suyo Sé que ustedes han sufrido mucho por mí Sé que las abandoné Sé que no he estado en los momentos en que ustedes me han necesitado Y sé que gran parte de la culpa de que ustedes sean como enemigas Y no como hermanas Es mía Pero yo confío que antes de mi muerte Ustedes se van a reconciliar ¿Qué pasa, papá? No me gusta que hables así Pasa, hija, que siento que mi vida se va acabando Y antes yo quisiera irme en paz Viéndolos a ustedes reconciliadas Y hay algo que quiero pedirles Por favor, para que todo esto sea completo Busquen a su hermanita menor Papá, yo nunca he dejado de buscar a mi hermana A veces he perdido las esperanzas Pero siempre tomo un segundo a alguien Y vuelvo a intentarlo Sigo buscando, papá Yo también, papá Yo la he buscado como a mi propia hija Yo sé, hija, que no tengo derecho a pedirles nada Pero, por favor Busquen a su hermanita Busquenla antes de que yo me muera Papá, ya, tú no te vas a morir Claro que sí, hija Yo no nací para semilla Pero quiero Antes de irme Y para irme en paz Quiero que las tres estén unidas Esa es mi última voluntad Por favor, prométamelo Quiero que estén unidas Complázcame Aunque sea en eso solamente Prométamelo, por favor Yo te lo prometo, papá Te lo prometo, papá ¿Cómo lo oyes, hermanita? Yo solo ejecuté la acción Apoyado por toda la junta directiva No entiendo por qué hiciste eso, tío Él es nuestro primo Y es parte del negocio familiar Y menos mal que familia Porque imagínate si fuese enemigo No lo tendrían ahí Limpiando el piso Ni comiéndose un cable No sé cómo puede complacerte Algo así, Ivana Yo lo hice por razones Muy pedrosas Legalmente Él no puede ocupar La presidencia De la junta directiva Si no tiene la mayoría De las acciones En eso sí estoy al tanto Las acciones que le vendió La abadonesa a Cristian Están en un proceso legal Bueno, porque ella es una estafadora Se hizo de las acciones A través de sus trampas Sí, además Él no merece ninguna De mis consideraciones Mucho menos después De engañarme Por haberse metido Con Vicenta Que por cierto Le voy a quitar los niños Y me los voy a traer Aquí, en esta casa No, 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 Federico En eso no te voy a secundar Yo no quiero Sus mocosos aquí Y mucho menos Gente extraña en mi casa Qué piña con ustedes, pana Cada vez que comemos Es un esgrinche tras otro Cuando no se come en paz No se puede tener paz En una familia Abuela, vámonos a comer Para la cocina Te he dicho mil veces Que no me gusta Que le esté sirviendo A los perros y a los gatos Ya váyanme, mi amor Ya váyanme Mi hermana tiene toda la razón La mesa Es para compartir No para pelear ¿Ves lo que haces, pana? Hasta a mí me provoca Agárrate el plato Venme con ellos Yo lo que veo Es que estas niñas De hoy en día Están muy mal educadas Hoy, para rematar el cuento Las muchachas encontraron La máscara de la viuda negra En casa de Julio ¿Qué te hace pensar? Nada, que ese tipo Ay, ya, Josué Por favor, basta Vas a tener que dejar Los problemas del trabajo En la UDH Por más que seas agobiante Ay, sí, no, ya, ya Está bien Dejen para allá Saquen esa mala vibra Que eso es lo que trae Faba Fuera de aquí Fuera de aquí Hablen de algo bonito Hablen de, no sé Del bebé De ustedes De las cosas bonitas Que le vamos a comprar Al bebé, ¿sí? ¿Y ya se lo dijiste A tu papá? Porque a tu mamá No le gustó nada Bueno, mi amor Si no se lo he dicho A nadie Es porque no he encontrado El momento Pero eso no quiere decir Que no esté emocionado Yo sé que mi papá Se emocionará demasiado De ser abuelo La presente demanda Señor juez Es para que usted Me conceda El divorcio inmediato De la señora Vicenta Palacio Por ser una mujer Adúltera Y aprovechando La situación Quiero pedirle Ante su señoría Que me dé La custodia De los hijos Que hemos tenido En matrimonio En cuestión En principio Ella tuvo Una adopción Ilícita Y por ello Estuvo presa Seguidamente Ese niño pasó A una familia Atemporal Y ella lo hurtó Y no contenta Por ello Después Estando casada Conmigo Me engañó Quedó en estado Y me endosó Esa criatura Es por ello Que yo estoy Pidiendo La custodia De los dos hijos Porque legalmente Ambos hijos Son míos Considerando Que la señora Vicenta Palacios Es una persona Propensa A la depresión Severa Es una timadora Y una mujer Adúltera No considero Que ella Esté al tanto De su educación Ni de la evolución Física Ni psicológica De los dos Muchachos Es por ello Que yo considero Que su conducta Aberrante Puede afectar Enormemente La evolución Emocional De ambos Infantes Y por ello Reitero Su señoría Quiero la custodia De ambos Niños ¿Cómo pudo haber llegado Esa máscara hasta acá? Es evidente Que quieren incriminar A mi papá De que él es la viuda negra Papá Papá ¿Estás libre? Sí Hija Sí Me Soltaron Por falta de pruebas Pero igualmente Pasé una noche terrible No es nada agradable Dormir en una cárcel Ay Perdóname Papá Te lo juro Que nosotras No queríamos Que te metieran preso Íbamos a desmentir Las palabras Que dijimos el otro día Dígame una cosa Por favor ¿Ustedes De dónde sacaron Esa máscara? Está en el mueble A mí no me mire Con su cara de perro Porque yo no me la voy a calar Por favor Janet No seas grosera Después de todo Lo que yo he hecho por ti Y les voy a pedir Por favor En este momento Que no vuelvan a quedarse Solas en esta casa Así como pudieron Meter esa máscara aquí Las pueden secuestrar De nuevo ¿Estamos claros? Con el sudor De tu ropa Sentías a la par Con tu carrera Y por eso fracasaste Lo que pasa Mi vida Torpe Es que Simón Pudo haberse ganado Ese dinero Jugando pico pico La vieja Se lo pudo haber encontrado En la calle Se lo pudo haber regalado Matías Nada comprueba Que ese dinero vino Del bolsillo de la varonesa Hubo un error En el procedimiento Y esa Por supuesto Que hubo un error Te casaste con él Y no destapaste a tiempo Las evidencias Que teníamos ¿Cuántas veces te dije Que ese amor Iba a costar tu carrera? No pudieron comprobar Nada No tienen nada En mi compra Y por eso estoy libre ¿Qué dices, Sebas? Vamos a comer hamburguesas Para celebrar Que mi papá Lleguó Claro que sí Claro que sí Las hamburguesotas grandototas Anda Ayúdanos, por favor Saca los ingredientes Saca todo Saca todo Tú deberías estar feliz, hermano No lo estás No lo estoy Porque no dejo De recordar La terrible mala suerte Que tengo con las mujeres Ya parece Emanuel Que en mi destino Solo está el hecho De ser De ser padre Ver crecer a Sebas Y después Quedarme solo Sea lo que sea Que usted quiera conversar Eso puede esperar Porque el cementerio No es el lugar más idóneo Para tener una conversación Ma, pero Es muy importante La culada tiene razón Vamos a la casa Vamos a la casa A conversar ya Yo necesito Parlar con... No, 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 no Hablamos en la casa De verdad No, no me siento bien No me siento bien ahora ¿Qué pasa, Salvatore? Bueno, es normal Está tomando conciencia De la muerte de su papá Es lógico Que le afecta Que llore No, Isma Es otro tipo de dolor Es un dolor de cuerpo Es un dolor físico Por favor Móntelo en el carro Vamos Presto, presto Hay que llevarlo a un hospital Mótenlo en el carro Por favor ¿Qué le pasa a mi papá? Este señor Que usted ve aquí Es incapaz De cuidar a mis dos hijos Federico Humboldt Sufre de un trastorno De personalidad Por dependencia Y nunca ha querido Verse con un psiquiatra Y mucho menos Asistir a terapia A pesar de que Se lo he pedido Infinidad de veces En este matrimonio He sido yo La que ha tomado Las decisiones Importantes por él Porque es verdad Él es un gran abogado Pero solo eso Porque en la cotidianidad En la sencillez de vivir Allí él no sabe Cómo defenderse Él no sabe Qué decisiones tomar En la vida Aunque éstas sean Las más sencillas Dígame algo Señor juez Usted le va a dar Mis hijos A un hombre Que ni siquiera Sabe cómo cuidar De sí mismo Un hombre Que cuando se descontrola No sabe qué pensar No sabe qué hacer No sabe qué decir No sabe ni siquiera Dónde está parado O lo que es peor Cuando se descontrola Enloquece Y no quiere escuchar A nadie Usted se imagina Que uno de mis hijos Le salga Con una malcriadeza Federico Algo que es tan natural En los niños O peor aún Señor juez Que uno de mis hijos Se enferme Y que Federico Se descontrole Como suele ocurrirle Y no sepa qué hacer Y huya Y se vaya Y deje al niño solo Mi hijo Podría hasta morir Solo porque el señor No sabe qué hacer No sabe cómo comportarse Señor juez No lo culpo Porque el pobre Desde pequeño Ha dependido De su hermana Para todo Siempre ha sido ella La que toma Las decisiones Por él En un momento Él también Dependió de mí Pero ahora Que me cansé De cuidarlo Ahora que me cansé De protegerlo Ahora que me cansé De tomar las decisiones Por él Ahora Quiere hacerme daño Quitándome lo que más Amo en la vida Que son mis hijos Pero no lo hace Por el bienestar De los niños No No lo hace Porque ame A mis hijos No Lo hace Por rabia Lo hace Por celos Lo hace Por esos sentimientos Que jamás Ha sabido Cómo manejar Lo hace Porque es Un incapaz Un inestable Que no sabe Qué hacer Con su existencia Y mucho menos Va a saber Qué hacer Con la vida De unos niños Que son solo míos ¿Tú de verdad piensas Que yo podría matarte? No, no Jamás, papá Hija Después de todo Lo que pasó Con tu madre De todo este dolor Que sentimos Tú me viste Y sentiste mi dolor Por la pérdida de Vanessa ¿Tú acaso piensas Por favor Que yo podría hacerte daño A ti, a mi hija A lo más puro Sagrado y hermoso Que tengo A la razón De mi existencia Perdóname, papá Yo nunca pensé Que tú fueras un asesino Yo quiero que confíes en mí Yo soy tu padre Y te amo Yo voy a cambiar El sistema de seguridad De la casa Voy a poner Una cerradura Para que estemos tranquilos Cré en mí, por favor Gracias, papá Voy a colocar una alarma Y voy a poner Cámaras De seguridad Alrededor de la casa Para que nadie entre Para que estemos seguros De la viuda negra, por favor Yo quiero que confíes En mí Y podamos estar tranquilos Aquí en nuestra casa Tienes razón, papá Yo tengo que confiar en ti Hola, Simón Gracias por venir ¿Qué quieres? Quería despedirme de ti Ya no nos vamos a ver nunca más, Simón Mira, tú sabes que desde que yo me enteré De quién eres tú Yo no he deseado otra cosa en la vida Sino que desaparezcas Toma Entrégale esta carta a Sebastián Aquí yo le explico todo lo que pasó Y... Y por qué no voy a estar más con ustedes, Simón Por favor Siéntate, juez No, Sila La verdad es que no sé Qué íbamos a hacer con nuestras vidas Sin esta cartica explicativa Me alegra mucho que estés en libertad, Simón Sí, no, Grita Tú querías que yo me cubriera en la cárcel Sino para qué me denunciaste Pero sabes qué Te salió mal Y te digo una cosa Lo único que quiero hacer Es que te sé que es la soledad Que nunca Nunca, escúchame bien Puedas llenar ese vacío Y que cuando mires a tu alrededor Te des cuenta que jamás Lo vas a poder llenar Ay, Simón No me digas eso, por favor Tú no entiendes que Que esto es una despedida Que no nos vamos a volver a ver más nunca Doctor ¿Cuándo está mi esposo? Al señor Bumicini Busca hacerle un lavado estomacal profundo Encontrábamos altas concentraciones De sales cáusticas Que es un poderoso veneno Ahorita está en recuperación Para monitorear su evolución Es todo por ahora Permiso Dios mío Pero cómo pudo tomarse algo así ¿Qué fue eso? No fue un accidente ¡Se lo diste tú! Seguro lo envenenaste Para quedarte con tuta la suda fortuna No seas ridícula A ti se te olvida Que mi matrimonio con Salvatore Quedó anulado Porque tú sigues casada con él En todo caso Tú serías la única beneficiaria de su muerte No te haga la tonta Yo sé que tú seas tuta la veridad Primero Mataste a Pascuale Y ahora querías hacer lo mismo Con Salvatore Chabas ¿De qué verdad me estás hablando tú? Tuto fue una trampa de Pascuale Para obligarte a anular Tu propio matrimonio ¿Tú me estás diciendo Que tu matrimonio con Salvatore es falso Y que Que Emma es la esposa legítima? Ahora tú te haces la víctima Frente al juez Para que te crea Pero tú eres una mujer traidora Una adúltera Y una mujer depresiva severa Permítame señor juez De presentarle La historia clínica De esta embaucadora ¿Pero de qué hablas Federico? Por Dios Si tú eres peor Con tu dependencia descontrolada Ni siquiera piensas en los niños Porque eres un egoísta Inútil Si yo tuve a mi segundo bebé Fue No porque me acosté con otro hombre No Si no porque tú insististe En lo de la inseminación artificial Por eso Te acostaste con Cristian Él lo confirmó finalmente Eso es mentira Federico Es mentira Basta señores Silencio a los dos por favor Esto no es un ring de boxeo Los dos están amonestados Por el respetar La oficina de un juez De verdad yo no creo Que Julio sea la violonera Yo lo conozco desde hace muchos años ¿Por qué querría empezar A matar gente ahorita Que apareció la viola joven? Quizás porque quería Vengarse de la familia Humbold O de la UDH Porque lo dieron de baja Están esperando a alguien A quien echarle la culpa Puede ser pero Eso no termina de convencer Además La máscara de la viuda negra En medio de la sala de su casa Es un claro indicio De que el asesino Quiere involucrarlo No es el hecho De que las muchachas No se hayan fijado bien Cuando y como apareció la caja Perjudica la investigación Es que si ese hombre Es la viuda negra Y dejó la máscara Ahí delante de todo el mundo Ay yo le voy a dar La pena máxima Pero por bruto Así que yo les aconsejo algo Vigílenlo de cerca Para que lo agarren Desprevenido En alguna movida Porque no lo podemos tener Encerrado aquí A punta de sospecha Mi vida santa Ahora Yo si les digo algo Para mi Ese tipo Si es el travesti Deprimido Que llaman la viuda negra Pascual sabía Yo te voy a acusar De intento De homicidio Y va a ir presa Aquí la única Que puede ir presa Es usted Por forjar documentos Ilegales No mamá Yo no fache niente Todo lo hizo Pascuales Con la colaboración suya Lo que la convierte En cómplice de El fraude Que quería armar el viejo Si tan solo Se hubiese quedado callada Se quedaba Con su matrimonio falso La baronesa Anulaba el suyo Usted sería la dueña De todo Aquí nos ha pasado Pero ahora las cosas cambiaron Ahora las cosas Son diferentes Mi papá Nos mandó a llamar A Inma y a mi Para Que le prometiésemos Que íbamos a encontrar A nuestra hermanita menor Aunque yo nunca He dejado de buscarla Estoy segura Que Inma Con todos los recursos Que tiene Tampoco ha dejado De hacerlo Ay pero imagínate Abril Hace ya cuantos años Desapareció tu hermana ¿Cómo van a ser ahora Para encontrarla? Mi papá nos abandonó Cuando mi mamá murió Dando a luz a mi hermana Inma tenía como 13 años Y yo casi 15 Nosotros fuimos a parar A una casa hogar Donde nos crió una mujer Que la llamábamos La madrina ¿Qué pasó con tu hermanita Recién nacida? No lo sé Nunca nos dijeron nada Inma era muy rebelde Y caprichosa Se escapaba Cada rato Y en una de esas Fue cuando salió embarazada ¿Y qué pasó después? Yo me tuve que hacer cargo De Inma Junto con la madrina Y las otras muchachas Para sacar adelante Su embarazo Inmaculada dio a luz Y sucedió todo Lo que sucedió Con su niña Ivana Cuando regresamos Nos dijeron Que la madrina Había muerto Y cerraron la casa O sea que Que ni tú Ni Inma Supieron nunca Quién adoptó a tu hermana Pero te juro Que no voy a parar Hasta encontrarla Voy a encontrarla Voy a saber Quién la adoptó Dónde está Dónde ha estado Todos estos años No voy a parar Hasta encontrarla Te busqué a ti Especialmente Porque sé Que tú eres El detective Que está persiguiendo A la viuda joven ¿Y qué es Lo que me quiere decir? Yo no me quiero Meter en problemas Yo me voy del país Antes Yo quiero hacer Una denuncia Sí, pero no puede Denunciar algo E irse del país Tiene que quedarse A afrontar esa denuncia Bueno Tómelo como un dato De un informante Hoy En el funeral Alguien trató De velenar A Salvatore Ahorita está En la clínica Que le hicieron Un lavado Y lo salvaron Y esa persona Es Inma Von Parker Lo siento Señora Palacio Si usted no está De acuerdo Con mi decisión Puede apelar E ir a juicio Pero mi recomendación En este momento Es que usted Entregue a los niños Al señor Federico Jumbo Quien es el padre legal Porque a pesar De todo lo que usted Ha comentado aquí Su hoja de vida Es indachable Mientras que la usted Deja mucho que desear Para la crianza De ningún niño Yo no puedo creer Lo que estoy escuchando Señor juez En cuanto a usted Señor Jumbo Usted tiene el deber Y la obligación De contratar Enfermeras especializadas Además de eso Tengo contratado A una psicopedagoga Que se va a encargar De todo Se trata de la licenciada Carelis Abraado Eso no puede ser verdad Federico Si vuelve a hablar La pongo presa Le advierto Que tiene prohibida De la salida del país Ey ¿Tú eres Vilma Abrao? Si soy yo ¿Quién eras tú? Te mandaron un regalo Vale, vale, vale ¡Viva! ¡Viva! ¡Un médico! ¡Viva! 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 ¡Viva!